Y escuche esto, la Ciudad de México es una de las tres mejores urbes de todo el mundo para vivir. En Internation's Expat City Ranking 2022 destacó su dinámica económico-productiva y su proyecto integral de infraestructura sostenible, la realización de obras en zonas populares y el fomento integral a la educación en beneficio de la competitividad y el desarrollo de sus ciudadanos. Nuestra querida Chilangolandia.